El MB hoy enfrenta a Romel Azenjo, te escucho Lama. Decirte, Nezar, que la pelea número 90 entre mexicanos y filipinos por un campeonato del mundo va ganando México cómodamente 51 de victorias contra 32 de filipinos. Bueno, y aquí tenemos a uno que nos ayudó mucho, que es Juan Manuel Márquez. Gracias, Juanma. Empanejaste la cosa y va para arriba. Empanejamos los números y vamos para arriba y ahorita aquí va a empezar el gallito Estrada a subir la cantidad de triunfos entre mexicanos y filipinos y se espera una contienda importante, una contienda difícil para nuestro campeón. Sí, atención, lo que tiene Romel Azenjo es 26 ganadas, 3 derrotas, 20 no causas hasta el momento. Es importante evaluar, no te escucho Lama. Otra cosa importante, es zurdo, es zurdo, es zurdo Romel Azenjo. Los últimos tres rivales del gallo han sido zurdos. zurdos, Gioberta Álvarez, Giovanni Segura y Richie Mepranum. De manera que este es el cuarto en cadena. Richie Mepranum lo puso en complicaciones. El resto realmente se le ha facilitado, aunque un puerto peñasco sufrió el gallo Estrada, Rodo. Así es, lo recordamos perfectamente, Charlie. Y por supuesto, muy atentos porque en el diccionario de un peleador no debe de existir la palabra confianza. No hay peleas fáciles, así que cuidado, gallo. Quizá el exceso de confianza. La confianza sí, ¿no? El exceso es el que te mata arriba del cuadrilátero. Te escucho, Julio. Sí, fíjate, tiene cuidado el gallo Estrada porque este Romel Azenjo lleva 20 enocados, en tres peleas, quiere decir que pega fuerte. Quiere decir que ahí tiene vita pura, entonces debe tener cuidado el gallo. Atención, porque este chico tiene lo suyo como buen filipino. Todos quisieron copiar el modelo paqueado y se mueven muy parecido. Rápidos de piernas, de repente la izquierda aparece por todos lados. De eso se va a tener que cuidar. ¿Qué queremos ver hoy, Juanma Várquez del gallo Estrada? Queremos ver de gallo Estrada las grandes combinaciones, moverse sobre cuadrilátero con pasos laterales, mover bien la cintura, pero no hacer mucha confianza en cuanto a su boxeo, a su condición físico-atlínica. Tiene que hacer más, tiene que estar más seguro de lo que tiene que hacer sobre cuadrilátero. Y dispuesto para el espectáculo. Aquí está la presentación, señores, de Rommel Azenjo. ¡Algo más! De Rommel Azenjo ha ganado 21 de sus más recientes 22 peleas. Esa es la razón por la que está aquí esta noche. Por supuesto que no ha peleado con ningún gallo Estrada todavía, pero la carrera de los boxeadores es de oportunidad en sí esta noche es la de Azenjo. Bueno, señores, atención, todo el mundo habla de que este podía enfrentarse con un nicaragüense, con el chocolatito, así que suena interesante ese duelo. ¡Ay, Carrito, esa pelea no me gusta! ¡No me gusta, Carrito! ¿Por qué no, Micron? ¡No me gusta, Carrito, porque está muy dura! ¡Ay, caramba, ya la viste! La pelea. ¡Vamos a la presentación del gallo Estrada! El campeón defensor de la AMB y la OMB de Peso Mosca, Puritito, Puerto Peñasco, Sonora, México! ¡Juan Francisco, el gallo Estrada! ¡Ahí está el gallo Estrada, como lo tiene todo su país! Un fenómeno que inició en Puerto Peñasco, y de repente empezó a tocar todas las partes de la República Mexicana. Hoy por hoy, reconocido al 100%, aquí está este mexicano, señores, que empezó su camino, y de ahí a campeón azteca, de ahí a campeón del mundo, hoy por hoy es la bandera de este país en el boxeo, te escucho. Va a ser muy importante, Carrito, manejar la distancia, es mucho más alto el gallo Estrada, así que lleva ventaja en ese aspecto. Sin duda alguna, el referee termina por retirar a todo mundo arriba del cuadrátero, y a observar los cuatro puntos cardinales, a definir verdaderamente el gallo Estrada lo que quiere hacer. Una comunión total a la que tiene con Alfredo Caballero, la más. Imagínate cómo está Puerto Peñasco, y cómo está Sonora, y cómo está México, para ver esta pelea azar. Sin duda alguna, caramba, al más puro estilo del boxeo Azteca Team, esperando el gran tiro que habrá justamente el 2 de mayo. Paquiao Mayweather, Mayweather, Paquiao. Aquí estamos, todo el boxeo Azteca Team. Vámonos, señores, de capana, capana, y de esquina, esquina. Te estás preguntando si en otro canal están pasando la novela. Te hace falta ver más boxeo, ¿cómo no? Te cate, somos boxeo. Arrancó ya la contienda. Aquí tenemos al orgullo de Puerto Peñasco, a Juan Francisco el gallo Estrada, vistiendo la pantaloneta en color dorado. Ahí está, tenue, pero al fin es dorado, mientras que el peleador es filipino, Rommel Little Asacian, y justamente este hombre que viene desde Filipinas, a Senjo, a tratar de dar la campanada, vistiendo la pantaloneta en color rojo, los dos son en blanco, a los costados, con mucha movilidad, ya suelta la primera derecha. Aquí Juan Francisco el gallo Estrada, un peleador con toda la barba, gran campeón mexicano. Así es, fíjate, Rolfo, que hay que tener cuidado, Rolfo, con las cabezas, con los pies. Si no, pregunten aquí a uno que ha peleado con muchos hurdos, que está aquí a mí, al lado mío, al lado derecho, como Manuel. Debe tener cuidado el gallito Estrada, con los pisotones, y sobre todo con los cabezazos, Rolfo, pero creo que el gallito ha empezado muy bien, manejando su distancia, sobre todo ese golpeo al cuerpo. A su knockout, pero con Quaker State, compra productos participantes, quita el empaque dentro de la tapa, y registra el código impreso, en el sitio de internet, www.ganaconquakerestate.com.mx, llamada por teléfono, o mensaje de texto, y gana, sí o sí, queremos que gane el gallo, bien suelta la mano derecha, ahí avisando, pero este filipino, no va a ser fácil, Dinamita Márquez, que explote. Manejando muy bien la pelea, el gallito Estrada, a la distancia, tirando combinaciones de golpes, con el nudo 2, terminando a las zonas blandas, pero no tiene, tiene que tener mucho cuidado, en la respuesta del peleador filipino. Es un estudioso, el gallo Estrada, es un hombre que sabe administrarse, que sabe dar lectura a su adversario, y es lo que estamos observando, la basura. Lo está haciendo con inteligencia, con seguridad, con la tranquilidad de un gran campeón, a ver qué pasa, en algún momento la pelea va a empezar, probablemente cuando fuese algún intento, el boxeador de Filipinas. Por lo pronto, mostrando desde luego, esa experiencia, Juan Francisco el gallo Estrada, Llero es un novato, es un hombre con mucha lona recorrida, suelta a la derecha y a la izquierda, aposó el recibo del infarto del filipino, que se quejaba, de que el golpe había sido, ligeramente bajo, el tercero sobre la superficie, no dijo absolutamente nada, pero son ya, los primeros avisos del gallo Estrada, para apuntarse, este primer capítulo, está haciendo la diferencia, cuidado, el filipino se le podría regresar, campeón. Así es, pero, fíjate Ruzo, que veo al filipino muy bien plantado, eh, lo veo muy bien, físicamente, y sobre todo eso, tiene muy buenas combinaciones de golpes, así que el gallito debe, de empezar a manejar bien su distancia, como lo está haciendo, sobre todo, agotar abajo, y todo, agarrarlo con ese sopro por arriba. Así es, no se precipita, Rome Lassenjo, también haciendo su trabajo, que me parece, que los golpes en este primero, los dio el gallo, termina el gallo azul. Queriendo evitar, la larga distancia, Juan Manuel también del gallo. Sí, evitando la larga distancia del gallo, le conviene al peleador filipino, pelear en la zona corta, donde tiene los brazos cortos, el peleador filipino, y el gallito Estrada, pues manejando muy bien el ritmo de combate. Ahí está el pequeño asesino, el que se mueve también, es el gallo Estrada, solo la campana, la única, la más importante, la tarjeta de Don Amalama, la mala mitad. Diez puntos para el gallo Estrada, nueve puntos para Romel Azenjo, se han ido con cautela, en el primero, señal de que se respetan, vamos a ver, en qué momento, la pelea arranca, va a suceder. Sí, la verdad es que el gallo Estrada, lo quiere llevar a su zona, poco a poco empieza a insistir justamente con izquierda, ahí lo cacha bonito, se metió donde quería, terminó por dictarle, quién es el que manda, otra vez termina por atacar abajo. También como que el gallo Estrada está probando, está probando, si mete combinación de tres golpes, y de repente se va para atrás, como queriendo recuperar, a ver si lo logra entramparte, escucho Juanma. Sigue haciendo muy bien las combinaciones, el gallo Estrada, con mucho cuidado, muy precavido, yo creo que está haciendo bien una pelea, no lanzándose al abordaje, simplemente esperando al peleador filipino, a ver qué lanza, qué tipo de golpes lanza, para él poder contragolpear. Exacto, cuando vea que tiene, y sacó todo su repertorio, justamente el filipino, les aseguro que va a venir un vendaval importante, por parte del gallo Estrada, te escucho Julio. Sí, carito, pero me está llamando la atención, que el gallo Estrada está yendo para adelante, y el filipino yendo para atrás, eso me indica, que el filipino está esperando, un contragolpe, para agarrar al gallo Estrada, entonces ahí, el gallo Estrada debe manejar, quien se le da todo el cuerpo. Y vuelve a atacar el gallo Estrada, se va a las cuerdas, el pequeño asesino, Mr. Romel Azenko, vuelve a intentar con la izquierda, vea nada más, trata de machacarlo con la izquierda, para mantenerlo, entra bonita combinación, meteo derecha, después entra una guadaña sabrosa, justamente la zona del hígado, vuelve a atacar, ahí marcadito, todas no se van al 100% nada más. Ya vemos al gallo Estrada, que comienza a apretar, tira golpes poderosos, no ha habido respuesta, de parte de Azenko todavía. Si, Azenko, le metió mucho a la movilidad, pero tampoco ha tenido una respuesta idónea, de repente se queda cortito, y no lo alcanza, Juanma te escucho. Se queda corto, y no tira combinaciones de golpes, y lo que está, al contrario, lo que está haciendo, el gallito Estrada, tirando muy buenas combinaciones de golpes, tiene que buscar continuidad, en esas mismas combinaciones, buscar uno o dos, gancho abajo, y rematar con la derecha, para que haga daño al peleador filipino. Vean señores, que no todo es potencia, ahora se ataca con potencia, el gallo Estrada, entró con la derecha, uno, dos, al arcadito, y ahora, la Guadal, y le vuelve a entrar poderosa, justamente gancho libre a Don Julio. Sí, muy bien, el gallito Estrada, disponiendo condiciones, por todo su gozo, el puerto, creo que va a ir guinando un poco, un poquito el filipino, el filipino se ha quedado corto. Muy corto, entró otra vez con Oper, lo hace justamente de derecha, atacó otra vez con doble gancho al hígado, Asenjo no ha podido responder, vuelve a atacar, lo hace pegando en la espalda, el gallo Estrada, le da ligeramente tantito aire, últimos segundos de este episodio, vuelve a marchar hacia adelante, el gallo Estrada, ordenado, avispado, acazapado, atento a lo que viene el ama. Mientras no haya de parte de Asenjo, una respuesta que esté a la altura de los acontecimientos, con el gozo. Entra a la derecha, durísima, se está abriendo al filipino, vuelve a atacar de manera lateral, puede ser el momento, para irse con todo, vuelve a atacar con derecho, acazapado, y Asenjo, hay un tiro, en la casa, en la casa del boxeo. Y saliendo, una gran virtud del gallo Estrada, el ojo totalmente cerrado, venga la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el gallo Estrada, 9 puntos para Romel Asenjo, parece haber gran diferencia de talentos entre los dos, esperamos que Asenjo muestre, qué clase de ambición traía para el título. Pues la tiene muy complicada Lama, veo a un gallo Estrada, con el segundo, y el tercero, si se juntaron a los dos, la perdón y el tercero, me parece, que ahí está la duda, bien el gallo Estrada, que seguramente va a culminar su obra, lo veo, como un peleador consumado, como un peleador, muy cerebral, y bueno, pues, no deben de parar la pelea, no deben de parar la pelea, a menos, que lo diga la esquina, y si lo está diciendo la esquina, primero lo hicieron con la toalla, y se acabó, se acabó la pelea, porque estaba muy expuesto el filipino, no veía, no veía. Bueno, pues, penosamente la esquina no hace, lanzan la toalla, pensé que se trataban de alguna error, por algún momento, pero había una superioridad tremenda, por parte del gallo Estrada, al momento en que le cierre el ojo, ahí tenemos la caída, justamente, de la toalla, en ese espacio, en que le pasa justamente al referi, que podrá ver hacia atrás, Lama, en la regla está marcada, pero la detención es oficial. Está prohibido arrojar la toalla, porque crea confusiones, en ocasiones, gente del público, ha tirado algo blanco, y se intentó detener una pelea, etcétera, de todas maneras, eso no tiene trascendencia, el referi lo hizo muy bien, volteó a la esquina, y se esperó, y fue a comprobar, quién había tirado la toalla, cuando el ritmo dice basta, nosotros, la gente a lo mejor no lo entiende, porque no le han explicado, nosotros sabemos, que el boxeador filipino, no veía, por eso es que se para la pelea. Cuando no tienes la visión completa, estás completamente, expuesto, a algo mayor. Tiene razón, Carlitos, la verdad, tiene razón para la pelea, pero yo creo que, que de perdida, hubiera dejado el round, rifársela, a ver, a ver que, pero que le cerraron el otro, ya no traía una ventanita, Julio. Ya que raro el ratón, ya que hay que raro, Juanma, no nos dejaron ver al gallito, está acostumbrado, pero bueno, de alguna manera, cuidando la integridad del peleador filipino, haciendo bien su trabajo, en la esquina, y el referi, excepcionándose, de que haya sido, la misma esquina del peleador filipino, que haya detido la pelea. Hicieron una caída, lo que pasa, cuando tienes un ojo cerrado, los golpes de ese lado, no los ven llegar, o sea, los tiene completamente cerrados, el golpe es golpe, es golpe, pero también se resbala, pero también hay un riesgo, como caída, definitivo, yo también la hubiera contado, como caída, aún así, creo que el referi, toma la mejor decisión, nos quedamos con ese sentimiento, que hoy, Juanma Márquez, nos dice de gran manera, quisiéramos ver más al gallo, lo hemos presumido, lo tenemos, lo palpamos, y nos duró un round y 10 segundos, ay, Diosito, mucha calidad por parte del gallo Estrada, señores, bueno, vamos al anuncio oficial, en los que estamos con ese sentimiento, de ver al gallo Estrada más tiempo, escuchamos, coming in round number three, the Clanger winner by the way, of TKO, por abandono de la esquina azul, tenemos el tiempo oficial de 43 segundos, en el tercer asalto, declarando al ganador por la vía, del knockout técnico, and still, the WBO, and WBA, flightweight champion of the world, a un campeón, de peso mosca, de la AMB, y la OMB, Puritito, Puerto Peñasco, Sonora, México, Juan Francisco, el gacho, Estrada, Estrada, bueno, pues hay la victoria rápida, muy rápida, por parte de Juan Francisco, del gallo Estrada, él estaba haciendo su pelea, seguramente, muy pronto, le programarán, un buen combate, de cara a este duelo, hizo una gran preparación, como siempre, bajo la batuta, de Gabriel Caballero, pero bueno, pues así es el boxeo, Julio, así pasa también, sí, Carlitos, aparte del filipino, estaba ya, muy lastimado de su ojo, y, hicieron bien en parar la pelea, lógicamente, me hubiera gustado, Carlitos, ver un poquito más del gallo Estrada, pero, aún así, Carlitos, lo estaba haciendo muy bien, definitivo, con distancia, potencia, velocidad, los ganchos de manera lateral, con la izquierda, hizo un trabajo irreprochable, lo poco que lo pudimos ver, la pelea termina de manera accidental, por la...